¡Suscríbete al canal! Usted no me ha visto a mí en Matanzá, en La Habana o en Pina Usted no me conoce a mí, ¿qué va? Usted no me conoce a mí Pero que usted no me conoce a mí, ¿qué va? Usted no me conoce a mí ¡A bailar! Usted no me conoce a mí, ¿qué va? Usted no me conoce a mí Pero que usted no me conoce a mí, ¿qué va? Usted no me conoce a mí Usted no me ha visto a mí en Quisqueya, en Caracas o en Perú Usted no me ha visto a mí en Matanzá, en Colombia, en Uruguay Pero que usted no me conoce a mí, ¿qué va? Usted no me conoce a mí Pero que usted no me conoce a mí, ¿qué va? Usted no me conoce a mí Usted no me conoce a mí, ¿qué va? 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 La, 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 la En conocer no soy yo Oye mira como dicen, te lo canto En conocer no soy yo Pa' que puedas tú gozarlo En conocer no soy yo Dice Mira, sabrosura Dice Vamos a subir la marea Pa' que puedas tú gozarlo Ya conmigo como dicen Pa' que goce a la Oye mira Oye Si canta conmigo el que usted conoce No soy yo Mira como dicen Y ye 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 Y ye 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 Ah mira como dice Pa' que lo pueda gozar Oye mira como dice Pa' que lo pueda gozar El que usted conoce no soy yo El que usted conoce no soy yo El que usted conoce no, 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 no Ay, oye mira como dice A quien no le gusta este tumbao Oye mira como dice A quien no le gusta este tumbao a quien, a quien no le gusta este tumbao a quien, a quien no le gusta este tumbao a quien, para que lo goce la gente, a quien no le gusta este tumbao a quien, oye mira como dicen los, a quien no le gusta este tumbao a quien, a quien no le gusta este tumbao a quien, a quien no le gusta este tumbao a quien, oye mira como dicen, a quien no le gusta este tumbao a quien, Pa' que los bailes bonitos Que no les guste de tu bajo aquí Suavecito, suavecito Que no les guste de tu bajo aquí Aunque si tú lo cantas conmigo Y yo Manito Manito Oye, mira que manito Calcerita, no te acuentes a dormir Sin comerte un cucurucho de manito Porque vengo Óyeme yo pa' que el mío atravesado Tau, tau, tau Manito Tau, tau, tau Aunque va a la banda Pa' que lo pueda gozar Dice Ok, bueno Manera si me sigue Vale, guajiro, vale Tau, tau, tau Tau, tau, tau Tau, tau, tau Vada, eh Vada, eh Vada, eh Vada, eh Agua Mira Tau, tau Tau, tau Tau, tau Suena la conga Suena la conga Suena la Suena la conga Suena la Suena la conga Suena la agua Suena la, suena la, suena la 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 Yenye, dice, yenye, 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 pa' que no goce la gente, yenye.